El sueño de viajar con Cogranada sí es posible. Si eres asociado a la cooperativa Cogranada, podemos ofrecerte crédito turismo al 1% mensual con un plazo mínimo de 3 meses y máximo de 24 meses. Además, te prestamos hasta el 50% adicional al plan para todos tus gastos de viaje. Para obtener más información, puedes acercarte a cualquiera de nuestras oficinas o puedes contactarnos también a través del teléfono 314-722-2222. Viaja con turismo Cogranada. Crecemos para servir. Viaja con turismo Cogranada